bueno bienvenidos a un nuevo vídeo más los saluda big youtuber en esta ocasión estamos llegando a este nuevo trabajo es un car wash nuevo y nos han pedido que le pongamos el techo nuevo pero al parecer se le pegaron las colchas a la people porque no han llegado así que para mientras llegan les vamos a dar un pequeño tour por este lugar nada más para mostrarles y para tener actividad en el canal otra cosa que estamos viendo es que como que quiere llover nos vamos a seguir durmiendo la casa si llega a llover pues este es el car wash lo están remodelando todo totalmente nuevo aquí es donde se parquean los carros y uno mismo los lava aquí están las máquinas donde uno escoge qué clase de champú le echar qué clase de olor y así está el ambiente aquí y así está el ambiente aquí a plena siete y media de la mañana ya en unos veinte va a empezar a llegar la people aquí es donde van a tener más aspiradoras ya para cuando los carros se han terminado de lavar ya se trasladan para este lugar y se les pasa la aspiradora para quitarles el polvo y cualquier residuo que les haya quedado adentro por ahí viene llegando el primero ya va a estar amplio este lugar todo todo nuevo el color que le están dando a las paredes me gusta el gris como que sobresalta el gris con blanco aquí están las espumas que le echan a los carros y este es el ambiente que se vive aquí en la mañana antes de entrar al trabajo antes de empezar a laborar así es de que nos vemos en el próximo video 10.4 10.4 cambio y fuera